¡Hola niños y niñas! ¡Bienvenidos a otro nuevo video con Fonokami! Hoy día aprenderemos sobre la cultura mapuche y además sobre el huetripantu. Finalmente terminaremos con una video llamada por Zoom con mi amiga estrella para contarle todo lo que aprendí. Estoy muy emocionado por aprender y estar con Fonokami, que no la veo hace mucho tiempo. ¿Dónde andará? A ver, me voy a ir a preparar para ir de viaje. Voy a ver si la puedo encontrar. ¡Allá voy! ¡Qué lindo todo esto! ¿Cierto, tía Camila? ¡Sí, Cocodilo Cirilo! ¡La cordillera es maravillosa! ¡Es maravillosa realmente! ¡Estoy tan contento por venir a la cordillera de la Huelbuta! ¡Impresionante! ¡Muy buena fecha elegimos! ¡Porque ahora vamos a celebrar el año nuevo mapuche! ¡Sí! ¡Y con todas las cosas que nos enseñó la Miss Fran ahora yo entiendo mucho de los mapuches! ¡Pero hay cosas que bueno, no sé tanto tampoco! A ver, ¿cómo qué cosas no sabes tanto? ¡No entendí mucho eso de el huetripantu! Bueno, el huetripantu es una celebración del año nuevo mapuche. Justo cae cuando comienza el invierno. Un poquito antes y un poquito después de que comieras el invierno. Toda una semana se celebra el año nuevo mapuche porque todas las plantas comienzan a renacer. A salirle las hojitas de nuevo, se pierde todo y empieza todo a fluir. Y los mapuches también respetan mucho la naturaleza. ¿Tú respetas la naturaleza? ¡Yo sí! ¿Y tú la respetas? ¡Yo sí! Yo respeto mucho las plantitas, yo respeto mucho los arbolitos y a los animales. ¡Sí! ¡Y mira tía Camila! ¡Yo tengo un trarilón con mi cabeza! ¡Sí! ¡No son las vestimentas de los mapuches! ¡Yo también! ¡Yo tengo un trarilón con mi cabeza! ¡Yo también se llama trapelacucha y tú tienes una trapelacucha! ¡Yo tengo una trapelacucha! ¡Me la puse antes de venir para acá! ¿Cuándo también me la puse? ¡Antes de venir para acá! Porque después vamos a acompañar a nuestra comunidad a celebrar el año nuevo, pero eso va a ser después, en la noche. ¿Y ahora estamos de noche? ¡No! ¡Estamos de día todavía! ¡Hay mucha luz! ¡Mira ahí está el sol! ¡Día! Y cuando celebremos el año nuevo, mapuche, vamos a estar de... ¡Noche! ¡Muy bien! ¡Muy bien, cocodilo, cirilo! ¡Vamos a estar de noche! ¡Excelente! ¡Sí! Camila, ¿y qué te parece si me muestras las cosas de los mapuches? Por supuesto, cirilo, tengo muchas cosas para mostrarte. Por ejemplo, este es un instrumento mapuche y se llama... ¡Trompe! ¡Trompe! Muy bien, es el trompe. ¿Qué es? ¡El tompe! ¡No! ¡Mírame acá la boca! ¡Mírame! ¡Mírame la boca! ¡Trompe! 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 ¡Oh! ¡Me salió! ¡Ja, ja, ja! A ver tú, el trompe. ¡El trompe! ¡Excelente! También, también, las araucarias. ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Muchas, muchas, muchas! ¿Te conocí? ¡Las araucarias! Las araucarias, muy bien, que nos damos juntos y se llama el piñón. ¿Cómo se llama? ¡El piñón! ¿Tú comes piñones? ¡Yo como piñones porque me encantan! ¡Muy bien! ¡También me encantan también! ¡Es como si este instrumento de cocina que sirve para moler y se llama el mortero. ¡El mortero! Muy bien, también acá tengo algo para calentar la agüita y poder cocinar que se llama la tetera. ¡La tetera! ¡La tetera! ¡Muy bien! ¡La trutruca! ¡La trutruca! ¡La trutruca! ¿Cómo se llama? ¡La trutruca! ¡Ay! ¡Es muy fuerte el olor! Entonces, después de comer esta comidita, tú puedes cortarle con mucho respeto una hojita y tomarte después de comer. ¿Cuándo? ¡Después de comer! Una agüita de ruda, ¿viste? Para la aguadita. Una agüita de ruda después de comer. ¡Me encanta, tía Camila! Entonces, ahora yo me voy a despedir de todos los niños y niñas que nos están viendo para que se acerquen en otra oportunidad a... ¡Y el otro día la estrella me dibujó un perro en una hoja! ¡Pero qué dijo! ¿Quién estaba hablando? ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! ¡Yo estaba hablando! ¡No, tú! ¡No! ¡Yo estaba escribiendo medio de los niños y tú me estás contando algo de la estrella! Las conversaciones tienen turnos. Primero habla uno y después habla el otro. Primero hablo yo y después hablas... ¡Tú! ¡Tú! ¿Cierto? ¡Sí, yo! ¡Claro! ¡Tú! ¡Vas a hablar tú! Por lo tanto, ¿por qué me estabas hablando de estrella? ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! ¡No tenía nada que ver con lo que estabas diciendo tú! Nada que ver, hay que mantener siempre el tema de conversación. Entonces, amigos, yo los dejo invitados, ahora que conocimos a toda cultura mapuche, a que sigan viendo nuestros videos. ¿Cierto? Los videos con Gaby Blan, con la Fonokami, con el Cocodido Sidilo, y con mi amiga la estrella. ¡Me encanta! ¡Suscríbanse! ¡Sí! ¡A todos los niños y niñas de el Colegio Almondale, Escuela de Lenguaje Mankimávida y Aloncura! ¡Y todos los niños y niñas de la región del Biu Biu y todo Chile! ¡Los queremos mucho! ¡Los queremos! ¡Chao! ¡Hola, estrella! ¿Cómo estás? ¡Hola, Ciri! ¡Cómo tu día! ¡Estoy súper contento y emocionado! ¡Porque fui de viaje al sur de Chile! ¡Llegué a la cordillera de Nahuel Puta! ¡Ahí donde viven los mapuches! ¡Y adivina con quién me encontré! ¡Con la Fonokami! ¡Con ella estuvimos aprendiendo muchas cosas! ¡Por ejemplo, aprendimos acerca del pronombre yo y tú! O sea que ahora tú puedes aprender también, yo también quiero aprender, tú aprendiste y yo también quiero aprender. ¡Sí! ¡Tú puedes aprender y yo aprendí! ¡También aprendimos a respetar turnos porque a veces hablábamos los dos al mismo tiempo y es importante esperar que el otro hable y después yo hablo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Cuando mi mamá está hablando, yo le interrumpo y ella me dice, ¡eh! ¡Pero sí! ¡Yo estoy hablando! ¿Por qué me interrumpen? ¡Sí! ¡Es muy importante eso! ¡Más ahora cuando tenemos reuniones por Zoom! ¡Y así podemos escuchar a todas las tías y a las mises con mucha atención sin interrumpirlas! ¡Sí! Y además, otra cosa muy importante aprendí, a no cambiar de tema en una conversación. Por ejemplo, yo le hablé a la tía Camila de mi perro cuando ella me estaba hablando de otra cosa y eso no se hace. ¡Sí! ¡Pues nada que ver, Cirilo! Si cuando uno habla de un tema, ese tema se tiene que mantener hasta el final, hasta el final. ¿Viste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y además, por ejemplo, aprendimos de los conceptos antes, después, ayer, mañana! ¡Fue muy entretenido! ¡A ver, Cirilo! ¡Si aprendiste bien! ¿Hiciste antes de venir a hablar conmigo? ¡A ver, Cirilo! Antes estuve con Fono Okami. ¿Y después de hablar contigo? ¡Qué vas a hacer! ¡Después de hablar contigo, comeré mi almuerzo! ¡Ja! ¡Tierte que aprendí! ¡Bien! ¡Yo antes, hice el aseo de la casa con mi mamá! ¡Y después de hablar contigo, también voy a almorzar yo! Ay, qué bien Me gustó conversar contigo, Estrella Y me gustó aprender con Fono Kami el día de hoy Espero que ustedes también hayan aprendido, niños y niñas ¡Nos vemos! ¡Mari, Mari! ¡Feliz! ¡Muchas!